Chubascos y lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en el Valle de México, pronostica el Servicio Meteorológico Nacional, SMN, para este jueves 14 de julio. El SMN pronostica cielo nublado al amanecer con posibilidad de lloviznas y bancos de niebla principalmente en las zonas altas que rodean al Valle de México, así como cielo medio nublado a nublado durante el día con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y lluvias puntuales fuertes en el Estado de México, que pueden estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. El SMN informa que la Ciudad de México registrará una temperatura máxima estimada en 22 a 24 grados Celsius y viento de componente este de 10 a con rachas de hasta. La Ciudad de México La Ciudad de México La Ciudad de México